Y el día de hoy vamos a hacer una charla sobre el tema de psicología del trading Este es un tema que ya habíamos tocado en alguna vez en los programas de domingo de forex cuando lo hacíamos en su momento y recuerdo que había tenido buen resultado así que vamos a platicar de esto una vez más que me lo están pidiendo ya desde hace días en el chat Tienes que mirar solo números en la pantalla Esta es una reflexión, una frase que surgió de una conversación que escuché de un controlador aéreo donde decía que cuando él estaba tomando las decisiones en su trabajo tenía que ver simplemente numeritos moviéndose en la pantalla y tomar decisiones con respecto a esto es decir despersonalizar, quitar las historias alrededor de estas decisiones que tenía que estar tomando dice si yo me pusiera a pensar en los cientos de personas que están en riesgo su vida o que su vida depende de las decisiones que yo tome simplemente me anularía y no podría tomar las decisiones para llevar con cuidado a estos aviones en mi trabajo así que lo que hago es simplemente ver números en la pantalla es decir, razonar lo que hay meramente ahí sin involucrar emociones sin tener historias más allá de lo que está viviendo con cada una de las decisiones que toma y esto, bueno pues, muchas veces también tendríamos que hacerlo nosotros cuando estamos operando y a veces como que no nos damos cuenta o se nos olvida cuando estamos operando muchas veces, no solamente estamos mirando al mercado y decidiendo sobre lo que nos está presentando si hay probabilidades suficientes como para decidir arriesgarnos en una operación o no sino que estamos teniendo o arrastrando una serie de historias en ese mismo momento por ejemplo, estamos pensando en la cantidad de horas que le hemos invertido el tiempo que nos llevó a ahorrar la cantidad de dinero que estamos utilizando para estar operando en este momento a lo mejor las diferencias que hemos empezado a vivir con nuestra pareja, con nuestra esposa con nuestra familia, con nuestros amigos por estar dedicados precisamente a esto del trading y no estar compartiendo con ellos en esos momentos en fin, estamos arrastrando una serie de historias personales que no vienen al caso, que no tiene caso en ese momento estar tocando o analizando y eso nos distrae, nos hace ruido a la hora de tener la mente, pues que debería de estar totalmente fría y enfocada en lo importante que es, pues analizar precisamente ese balance de probabilidades que nos está presentando el mercado basados en nuestra estrategia, en lo que sabemos que debe estar funcionando en el backtesting que ya hicimos en todo lo que compone, eso que preparas tú antes de entrar a operar el estar pensando en lugar de eso, de lo que te está diciendo el gráfico de lo que te están diciendo las probabilidades que encuentras en ese momento de oportunidad o no en el mercado agregándole o cargando, arrastrando estas otras historias que van paralelas a esta vivencia de estar haciendo trading pues simplemente lo único que hacen es sobrecargarnos el sistema distraer nuestra mente de lo que es importante y hacernos tomar decisiones probablemente no tan bien meditadas o no tan bien razonadas de ahí surge ese voy a aprovechar esta, en esta me repongo o siempre soy un fracaso ahora se ve de qué manera estaré hecho, etc. de esas cosas que realmente no tienen que ver con nuestra toma de decisiones nuestra toma de decisiones debe ser fría y racional igual que es la toma de decisiones del controlador aéreo y esto no quiere decir que no esté preocupándose por hacer bien su chamba el controlador aéreo no quiere decir que de repente pues diga ay mira se van a estampar los aviones no pero sabes qué, mejor saco el café de la cafetera no se me vaya a tirar o no se me vaya a enfriar no, 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 o sea están bien dedicados a lo que tienen llevan un tiempo de entrenamiento previo llevan una serie de procedimientos de seguridad que hacen para garantizar asegurarse de que no vayan a cometer errores y que pues las cosas saldrán bien pero el agregarle el factor emocional de tantas vidas estarían en peligro pensar en los niñitos que ya no verían a sus papás si ese par de aviones colapsa todas las cosas que le puedes cargar emotivamente a ese momento de estar controlando pues precisamente los aviones por ejemplo sería algo que haría simplemente monumentalmente difícil y probablemente catastrófico el estar manejando estos así no hagas lo mismo tú con tu cuenta de trading frío, bien orientado no mezcles tus historias con el momento actual enfócate en tu mente en lo que es la decisión que vas a tomar a continuación en lo que estás mirando que sea necesario decidir en el mercado y todo lo demás déjalo para otros momentos de reflexión si tú gustas pero por favor no cuando estés operando gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros